La Asociación Americana de Medicina, la Asociación Americana de Psicología, Asociación Americana de Psiquiatría, de Odontología también, han aceptado a la hipnosis como una ayuda alterna a sus tratamientos. ¿Por qué? Porque de una manera natural la persona puede curarse o salir de sus problemas, cualquiera que sean emocionales, psicológicos, por medio del poder de su mente. Yo creo que todo en la vida es mental. A veces vamos por la calle, escuchamos una canción y resulta que en la siguiente cuadra está la canción que nosotros íbamos pensando en una cuadra antes. Que quede bien claro que no quiere decir nada más duérmete, tú eres una máquina que con cambiarte un chip por otro ya eres diferente. No, es una especie de proceso en el cual tú estás formando un nuevo comportamiento psicológico, emocional y hasta físico también. Eso es tu poder y lo vamos a demostrar. Creo que todo el desarrollo del ser humano y todas las desgracias del ser humano, tanto lo bien y el mal, está relacionado con la mente. Vamos a suponer que ahorita hacemos una hipnosis. Le tengo una tarea. La muchacha que nos ayuda aquí dice que está enamorada de mí. ¿Por qué no la hipnotiza de mí? Le quita ese chip, le cambia ese chip. Bueno, aprovechando que viene este amigo aquí, qué mejor que le diga a Olivia que se enamore de otra persona. ¿Qué te parece si hacemos que se enamore de alguien más? Ándale, ajá. Sí, sí, de otra persona, de otra persona. Sí, sí, sí. Ya me tiene hasta el bogote con su cosa de que, ay, Larry, que a ti te hago esto y que a ti te hago esto. Ya, Olivia, párale, me enfadaste. Quédate, Olivia. Si quieres. No pasa nada, te vas a sentir bien. Me da miedo. No, no te da miedo, te hace falta a ti algo así. Olivia dice que en la escuela le pusieron una suma, cero por cero, ella dijo uno. Bueno, entonces no sé si irá a captar todo lo que este señor le diga para poder dormirla. La única gente que no puede ser hipnotizada, relájate. Relájate. Pon tu espalda pegada. Pon tu mente en que sí quieres. Relájate. Porque si no, no se puede. Baja el pie, baja el pie, relájate. No, estás con un pie para arriba, con una mano para allá, ponte normal. Pon tus manos. Una vez en tu vida, actúa normal. Pon la mano así. La otra ya. Así, así. ¿Qué bueno? Así. Yo no creo que Olivia se pueda relajar porque ella es muy nerviosa. Aplasta mi mano hacia abajo. Presiónala. Más fuerte. Más fuerte. Y mírame a los ojos. A la vez presiónala más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Tú tienes un poder mental muy grande. Tu cerebro no sabía que tenía ese poder, pero lo puedes aplicar en este momento. Tres, dos, uno, a gusto. Cierra tus ojos. Duerme. Duerme, a gusto. Relajadita. Quiero que te imagines que amarró un globo en tu mano derecha. Relajación. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Abre tus ojos. Olivia, ¿cómo te imaginas el hombre que más te puede gustar físicamente a ti? ¿Cómo el que está ahí? ¿Cómo el que está ahí? Pues voy a traerte a otro que se parece y me dices que se parece, que se parece, que se va a parecer a él. ¿Qué te parece? Bueno, es un trabajador que está en este momento aquí atrás de la casa. Le voy a presentar a Olivia y espero que Olivia lo vea como, no sé, como la persona que ella estaba buscando. Vas a conocer a alguien más guapo que Larry, más talentoso que Larry. Se llama Alonso, va a estar parado aquí junto a mí. Uno, dos, tres. Olivia, duérmete. Voy a pasar uno, dos, tres. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Él es Alonso, mira. Alonso, ¿verdad? Enamórate y déjate. ¿Se te hace guapo, Alonso? Mira, míralo. Yo ya tengo otro. Nomás dime, ¿se te hace guapo, Alonso? Creo que otras cosas son las que mejor le puedo dar a este señor porque enamorarse de otra persona para Olivia va a estar difícil. Un placer, Olivia. ¿Alguna pregunta? No. ¿Está bien? ¿Te sientes bien? Ya ves que no era nada del otro mundo. ¿Eh? Vale. ¿Quién sigue? Don't change the subject, a guy fan gave me this hat and she forgot that you spell my name with the I, not a Y. What I didn't forget...